¡Ajá! ¡Eso sí sigue ganando! ¡Ay, marcando, paso, marcando, paso, marcando, paso! ¡Eso sí sigue ganando! ¡Eso sí sigue ganando! ¡Eso sí sigue ganando bailando! ¡Eso sí sigue ganando bailando! Si no me das tu cariño, yo me moriré, mi amor Si no me das tu cariño, yo me moriré, mi amor Es el pito de mi carito que suena así Es el pito de mi carito que suena así Cuidado que fallan los frenos, vea En tanta curva que tiene la Amazonía Yo tengo un carro, mi último modelo Pero yo no saco, me voy a los frenos La dicha mi caro, es un vacío Usa gasolina, ahí lo tengo Las mujeres ¡Solo teño, solo teño! ¡Aroquia! ¡Sí, cómo está pasando! Si alguna vez que se vaya, que se vaya también ¡Cuidado, vea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!